Tanto desperdicio de tanta evolución Y al despertar solo pude encontrarme con esto Yo que pensaba que todos estábamos de acuerdo Arañas y ratas, yo solo encontré en la noche Arañas y ratas, yo solo encontré en la noche Hace mucho tiempo que estoy parado afuera Mirando hacia el infinito Tratando de encontrarle alguna solución Estamos hundiéndonos los mismos Y una docena de perros me miran los dientes Y casi un millón de personas se caen a la vis Arañas y ratas, yo solo encontré en la noche Arañas y ratas, yo solo encontré en la noche ¡Gracias! 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 la conclusión, había que hacerlo distinto. Y la segunda marea me mueve la tierra, y el hombre que mira los trenes se ríe de nosotros. Arañas y ratas yo solo encontré en la noche, arañas y ratas yo solo encontré en la noche.